Jueves 30 de junio revisamos las principales informaciones que han marcado la jornada en la hora.cl A la espera de su segundo refuerzo para el segundo semestre de este 2022 está el entrenador de Colo Colo Gustavo Quinteros quien en los próximos días se podría sumar la incorporación de un nuevo delantero. Hablamos de Marco Rojas quien es un jugador nuevo once holandés con pasado en el fútbol australiano, también holandés, el fútbol alemán de padre chileno que el día de hoy tiene 30 años y sería la nueva apuesta en ofensiva que tendría Colo Colo para enfrentar el segundo semestre de este 2022. Donde los albos intentarán ganar el campeonato nacional donde por ahora son punteros junto a Ñublense y Unión Española además de tener una buena actuación en Copa Chile donde ya dejaron atrás a Deportes Temuco y lo más importante la Copa Sudamericana donde los albos arrancaron con una victoria sobre Inter de Porto Alegre en el estadio Monumental. El delantero que vemos en pantalla entonces es de origen nacional, es de padre chileno, fue seleccionado neozelandés, tiene participación en la selección adulta y jugó incluso el repechaje de los oceánicos de frente a la selección del Perú previo al Mundial de Rusia 2018. En su última temporada ha marcado seis goles en 27 partidos. Es el registro que tiene entonces Marco Rojas quien además jugó la Copa Confederaciones de Rusia 2017 jugada ya en Bocú, en San Petersburgo, la gran final donde jugó entonces la Roja y Alemania. Veremos si se concreta el fichaje de Marco Rojas, un jugador que ya fue aceptado por blanco y negro y en los próximos días debería quedar todo sellado para que se convierta en el segundo refuerzo colocolino pensando en la recta final del año 2022. A la espera de la llegada de Rojas de este año 2022 cerramos la noticia de deporte y nosotros nos dejamos invitados a seguir revisando la hora.cl